El perro, ese animal que todo el mundo conoce, que hasta se ha convertido en memes de internet, este animal mamífero tan común, ni siquiera necesita presentación. Este tiene más curiosidades y datos de lo que crees, por eso, hoy, con ayuda del usuario Trex100, vamos a explicar el iceberg de este animal tan icónico. Sin más que decir, les presento, el iceberg de los perros. Esto se refiere básicamente a como los perros sudan, y pues estos caninos expulsan el sudor de una manera muy peculiar. Sudan por las almohadillas de sus patas, además de actuar como una capa de grasa que amortigua los golpes de las pisadas. Sin embargo, a veces las almohadillas no son suficientes para transpirar y refrigerarse, por lo que la boca también juega un papel fundamental ya que, es por donde el perro consigue eliminar más cantidad de calor y transpirar. Esto es algo muy curioso en mi opinión, y es que la huella de identidad de los perros se ve en su nariz, esto se representa en que las líneas y la forma del orificio nasal no es igual a la de otro perro, y aquí es donde se conforma su huella nasal. Siempre se ha escuchado decir que el perro es el mejor amigo del hombre, dicha afirmación está directamente relacionada con su inquebrantable lealtad y sus infinitas cualidades como animal de compañía. Los canes también han sido muy útiles históricamente en labores de trabajo, rescate o investigación policial. Algunas razas de perros cuentan con la característica de tener un color azulado en su lengua y sus encías, no obstante, cuando el perro está enfermo puede presentar alteraciones en el color de su lengua, es posible que un perro que no tiene la lengua azul en su estado normal, al estar enfermo la tenga. La oxitocina es una hormona la cual ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. Esta hormona puede ser generada entre un perro y su dueño al interactuar entre ellos, esta disminuye el riesgo de contraer resfriado y otras afecciones menores. Según varios estudios, esto se debe a que su compañía reduce el estrés cardiovascular y fomenta la mejora de los hábitos de ejercicio que previenen problemas de sobrepeso como la obesidad. Este es un caso muy particular que suele ocurrir cuando un canino es adoptado por una persona con mucho dinero y este llega a tener una vida llena de lujos, como tener comida muy cara, entre otras cosas. En casos más peculiares, hay personas millonarias que al morir deciden heredar todo su dinero a su querida mascota, también este tipo de casos ocurren con otros animales como lo son los gatos. Togi es un meme de internet que se hizo popular en el 2013, el meme consiste en una imagen de un perro shiba y no hembra acompañado de texto multicolor en fuente Comic Sans en primer plano. Supongo que internet lo convirtió en un meme, porque su rostro se ve algo gracioso para el humor de ese tiempo. También cabe destacar que este mismo revivió con la llegada de Chems. El Basengi es una raza canina originaria del este de África, esta es una raza primitiva empleada para la caza y el rastreo, estos tienen la característica única de no ladrar, y en su lugar emiten un curioso sonido al estilo del canto tirolés, aquí un ejemplo. Chems es un meme de internet muy popular, que se originó en la fotografía de un perro shiba y no hongkones, llamado Balche. Y supongo que todos ya saben de que consiste el meme. Lo cierto es que los Kames pueden detectar enfermedades e incluso salvar vidas, esto debido a su olfato de hasta 10.000 veces superior al de los humanos, los perros pueden descubrir si un humano padece un tumor maligno, si va a sufrir un brote epiléptico, migrañas o algún episodio de alergia. Mientras que los humanos tenemos tres tipos de conos, que son capaces de diferenciar el espectro de luz roja, verde y azul, los perros solo tienen dos tipos de conos, estos ven los colores en tonalidades de azul y amarillo, y no son capaces de distinguir bien las tonalidades de colores como el rojo y el verde. Esta es la creencia que muchas personas tienen respecto a los comportamientos que suelen tener los perros a altas horas de la noche, algo que la mayoría de personas considerarían creer esto como algo tonto, ya que podría ser algún ruido extraño que lo moleste o algo por el estilo, pero por su parte, el campo de visión de un perro supera al de un humano, por lo que pueden ver objetos a mayor distancia y captar movimientos indetectables para el ojo humano. Así que es posible que puedan ver algún fantasma o alguna entidad, pero igual en la actualidad se considera algo tonto creer esto. Freddy fue un gran perro danes que se hizo popular en 2016, se ganó su fama por obtener el récord guinness del perro más grande del mundo, alcanzando 1,3 metros de altura. Lastimosamente este murió hace poco, con 8 años de edad, pero realmente este no fue el perro más grande del mundo, fue otro danes llamado Zeus, que murió en 2015 a tan solo 5 años de edad, este alcanzó la altura de 1,4 metros. Aunque no sea tan habitual como en los gatos, ciertas razas de perros tampoco tienen pelo. La raza más conocida que carece de pelo es el llamado perro sin pelo del Perú, aunque hay otras razas que son igual de peculiares, como el crestado chino. Un perro callejero, es aquel término que se usa para un perro completamente independiente alrededor de alguna ciudad. Y bueno no hace falta explicar mucho, supongo que todos ya saben a que me refiero. Bueno eso fue todo, un poco corto el video, pero bueno, recuerden que la segunda parte estará en el canal de Trex100, y también estará abajo en la descripción, un saludo al pendejo de Jonathan, yo me voy a la verga, nos vemos en un próximo video.